Después de hacer tareas, me fascina ver televisión, especialmente en mis series. Y tiene que ser en HD, porque en HD es otra cosa. Mis amigos del cole también hacen lo mismo. Por eso, señores padres de familia, la televisión para su casa tiene que ser increíble. Si ya tienes Claro TV y quieres disfrutar de más canales, puede mejorar tu plan a la escena que desde 20 soles adicionales al mes. Entonces, recuerda que Claro tiene tecnología HFC, que combina telefonía fija, internet fijo y televisión digital, todo por un solo cablecito. Ustedes también pueden disfrutar al máximo su Claro TV, así como yo, y tener más canales. ¿Qué esperan? Consulten nuestros planes y mejoren su Claro TV hoy mismo, llamando al 0800 00 123. Ahora los dejo porque ya comenzó mi serie favorita. Claro, premiado como el internet fijo más rápido del Perú.